empezamos a cocinar como le dije se vino el pelado cocina con la familia y lo que a mí me gusta es poner todo el corazón el alma como ponía en la cancha del fútbol porque porque no sabía hacer un huevo y master chat me llevó a empezar a aprender a cocinar y como quiero empezar a cocinar con las recetas de ustedes con las recetas caseras recuerden yo quiero aprender ahora con granja la familia con toda la mercadería de chacinado de la familia voy a hacer de todo con las recetas de ustedes y con feria vegetal con las morrones cebollas con todo lo que te hace y te da feria vegetal porque las compras las hacen los hombres como dice nuestro amigo de kiko y un vino espectacular estañar y la presentación ya está hecha ahora a cocinar se saboreando una picada espectacular de chacinado de la familia de frutas de la feria vegetal donde las compras hacen los hombres y un vino estañar y exquisito vamos a empezar a cocinar un matembrillo de cerdo a la pizza con cebollita morroña con cebollita bueno loana exquisito lo que vamos a hacer y aparte una ensalada verde con puré de manzana no te comas los dedos ya venimos vamos a hacer el matembrillo a la pizza el matembrillo es fundamental darle una filadita así punta a punta para que no se arrolle entonces lo cortas la pelita para que quede exquisito sal fundamental una pizca de sal porque porque después va un condimento exquisito que ya tiene sal que lleva a orégano pimienta blanca pimienta negra y adobo y después le puedes poner un poquito de mostaza también para que quede mejor en este no tiene mostaza pero si vos quieres poner mostaza le puedes poner mostaza también después que le pones todo el condimento exquisito ajo ojo claro también ajo perejil todo lo que es un condimento que vos lo puedes hacer de tu manera yo lo hago como a mí me gusta porque vos lo puedes poner lo que quieras todo el condimento esto es para que vos te comas los dedos a mí me encanta este matembrillo a la pizza entonces después le ponemos cebollita cebollita por todo por todos lados así que quede bien como eso viste esa pizza a la cebolla y al morrón que quede así jugado todo que sea abundante que sea abundante por todo el matembrillo por todo el matembrillo por todo el matembrillo por todo el matembrillo así exquisito rodeadito todo así ahí este es una es una matembrillo de la pizza que lo puedes hacer al horno que yo lo voy a hacer al horno o también lo puedes hacer si a vos te da la gana y tenés ganas a la brasa a la parrilla estamos así que que no te quede todo cubierto y acá si le damos cucharones de salsa de tomate la puedes hacer yo la hice ya con que con los tomates de feria vegetal entonces es una espectacular lo haces todo bien adornito bien llenito para que sea un buen matembrillo a la pizza después que vos le vas poniendo todo así bien llenito por todo el lado bien de bien así muy bien lleno por todo el lado de arriba bien la cebolla después juega su rol su partido cada cosa que vos le pones a este matembrillo juega es como un campeonato del mundo lo que vamos a ver ahora en Qatar bueno todo juega todo juega después que le pones todo queso muzzarela después vas a empezar a poner queso muzzarela por todo lado después me decís como te quedo sabes como haces me lo mandas por Instagram por Facebook por todo por el 099-64-6808 y me decís primero que me estás siguiendo y segundo como te quedo exquisito bueno ya está cocinado ya está terminado primer programa el primer programa de el pelado cocina con la familia con granja la familia con feria vegetal y con vinos estagnari la verdad estoy muy contento muy feliz salió todo espectacular ya tenemos la ensalada verde las cebollas pepinos tomate tenemos el vino chata y ya está el matambre el matambrillo espectacular a la pizza a la pizza como yo le había dicho te lleva después que lo pones en el horno unos 15 20 arriesgadas ponernos 30 minutos 20 minutos después ponen la muzzarela y ahí lo mandas al horno bastante con bastante muzzarela y el condimento y esto es como hace uno que yo veo por Instagram que pone sal yo pongo la nieve así llueve espectacular el día de hoy quiero agradecer eh agradecer a toda mi familia que vinieron hoy a comer conmigo mi primer matambrillo a la pizza con ensalada con lechuga con tomate con todo a todos los que me ayudaron a todos los que crecieron en mi a tengo acá anotado a estañari a virginia de estañari a kiko de feria vegetal a la familia jorge a todos jorge jorgito todos de la familia que me están dando esta esta oportunidad de poder seguir aprendiendo esto para mí está es como ir en el liceo masterchef fue el empujón y voy a seguir porque quiero ganar porque quiero ganar todo esto me sirve para ir aprendiendo es como que empecé en la escuela en el liceo y en la facultad porque quiero ganar masterchef quiero ganar masterchef y voy a ir semana a semana semana a semana aprendiendo voy a ir a todos los distintos restaurantes voy a ir a su a los lugares que me puedan enseñar a cocinar porque de eso se trata aprender siempre y el pelado cocina con la familia es eso un beso enorme y muchas gracias ya me lo voy a poner porque tienen hambre todos mis hijos nietos y todo chau 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 el pelado cocina con la familia como quedo como esta quedando tremendo matambre de cerdo que rico que rico matambrito que rico matambre de cerdo que rico matambre de cerdo que rico matambre de cerdo todos matas chef que chau 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 chau